El informe que acaba de presentar el IDEAM sobre el estado de los nevados colombianos y que refleja el estado actual de una realidad que desde hace décadas se veía inevitable y era el retroceso de los casquetes glaciares de nuestras altas montañas. Un fenómeno que está ocurriendo en todas partes del mundo, inclusive en las altas montañas de Limagaya y en otros lugares y por supuesto en América Latina. De las 13 montañas nevadas que hasta hace poco existieron, incluyendo la Sierra Nevada de Santa Marta y la del Cocuy, en este momento quedan seis únicamente, precisamente la Sierra Nevada y la del Cocuy, pero que ya de nevada cada vez tienen menos todos los días. Queda uno muy grande que es mi coterráneo, el volcán Nevaúila, que todavía es un volcán activo y que tiene todavía bastante nieve, y con mucho menos nieve el volcán Kumanday o Ruiz y el Dulima o Tolima, que a veces en oportunidades excepcionales amanecen con nieve, pero otras veces sencillamente tienen muy poquita. A mí me parece triste para la identidad de las comunidades que de una u otra manera sienten que esos nevados son parte de su paisaje, son parte de su territorio. Por ejemplo, te mostraba ahora la carátula del directorio de Popayán de 1979-80, con una foto en la carátula del volcán Puracé, que en ese momento todavía tenía nieves perpetuas, y que para nosotros los popayanejos es parte de nuestra identidad. Ver cómo en ciudades como Bogotá hay un avance planificado, premeditado, de la deforestación urbana que va arrasando también con la biodiversidad urbana, y que va arrasando también con una serie de amortiguadores al cambio climático, como sería, por ejemplo, si finalmente logran urbanizar la Reserva Van der Hamme. Entonces, todos estos son fenómenos que son bastante preocupantes, y que, repito, no solamente nos inadaptan al cambio climático, sino que significan la destrucción de ese sistema inmunológico que tiene el territorio y que nos permite convivir con ese nuevo planeta en que se está convirtiendo la Tierra.